Ahí en redes sociales andan circulando un par de videos la necesidad del pueblo salvadoreño, el hambre que tiene la gente por esos benditos 300 dólares que el mismo Bukele le dio la orden para que salieran a la calle, a los cenades para que verificaran aquellos que han tenido problemas y que no aparecían en esa página que habilitó para hacer el cuestionamiento, para hacer la consulta de si iban a ser o no beneficiados el hambre y el pueblo, el hambre y la necesidad que tiene el pueblo la policía y los gobiernos y este gobierno le responden con violencia mandándole a la humo para que les vaya a dar de gas lacrimógeno y darles verga con un garrote y este gobierno ha sido mucho más peor porque para eso están pidiendo estado de sección para todas esas violaciones a los derechos humanos que se cometan como los derechos de los salvadoreños están suspendidos por ese estado de sección que fue impuesto por este gobierno estúpido en complicidad con esos diputados basura que tenemos que yo no sé para qué tiene que ver un estado de sección con combatir una pandemia por eso lo hacen, este gobierno ha sido peor por ahí anda circulando otro video en redes sociales donde un policía sale diciendo que les levanten esa orden que les han dado de cuartelamiento ellos necesitan ir a su casa tienen 15 hasta 22 días de que no van a sus casas y ellos quieren ir que les levanten esa orden que les han dado y hace una buena pregunta le pregunta a ese estúpido ministro de gobernación que ha puesto a Bukele si ha pasado el 22 días así en cuartelado, así como pasan ellos al director de la policía que contesten no señores este gobierno y vean estamos tan mal con este gobierno de que si vos haces una crítica contra este gobierno gente estúpida que vos no la mencionas o sea lo más inteligente que puede hacer lo más inteligente que se hace es yo yo no estoy diciendo que estoy inteligente pero tampoco soy pendejo fanático ni lambiscón como esos estúpidos que salen que defienden a este a este inútil de Bukele yo cuando veo una publicación de alguien que no me gusta lo ignoro si es que no tiene es que alguien que esté diciendo algo que a mí no me gusta y a cuenta de que tiene que estar diciendo algo que a mí me guste la gente inteligente ignoramos decimos bueno hay que respetar para eso tenemos esa esa democracia que tenemos en El Salvador que costó sangre de las personas que murieron en la guerra para tener esa constitución que tenemos que necesita ser modificada esa constitución si pero para mí el artículo que se tiene que modificar o eliminar completamente es aquel artículo estúpido que dice que todos somos iguales ante la ley que cierto lo que enterró el gato el estúpido que funcionario ciudadano o cualquier idiota que quiera decir que eso es cierto porque eso no es así esa es la constitución que tenemos y la gente tiene que aprender a respetar los diferentes puntos de vista que se va a estar cuestionando a un funcionario que es de mi agrado solo porque yo veo que alguien lo está cuestionando yo porque a cuenta de que tengo que salir si tanta es la picazón de culo que me da yo lo desmiento mira a fulano por esto y esto es mentira lo que estás diciendo desmentiéndolo con argumentos válidos pero este atajo de lambiscones hijos de puta que tienen ahí porque él solo insultar sabe solo insultar y te dicen y ay es que puta este cinco minutos de fama quiere y este quien es ay que más piel los tenía al frente y ahí no decían nada que gente más estúpida pero bien esa es la generación que tenemos ahorita una generación de de gente pendeja es que es que el nombre bien le dijo Nayib Bukele lo que son ustedes tercer mundista y Nayib Bukele les está metiendo pero doblada y sin saliva la mazacuata y ustedes felices felices atajo de imbéciles bien le dijo Nayib Bukele tercer mundista y bien lo describió Facundo Cabral cuando dijo que cuando los pendejos se juntan eligen hasta el presidente el presidente